500 caballos de fuerza No me gusta ganar Permítame que lo interrumpa Escuche sus gustos, soy de Mazatlán Me gusta pasear las plenitas Correr en mi biber, la van de escuchar Gozando grupos, hoteles, mi rancho Mujeres los sé disfrutar Manejo la vida, junior no como ninguno para trabajar Creo que vamos empezando, no estoy pensando en practicar Mi biber está alterado y no he encontrado ningún rival No sabe que mi curado es respetado aquí en Culiacán De pronto nos arrancamos y aquel camarón se quedó atrás No se me quede atrás mi compa, queramos Si así suena Calibre 50, pariente Quisiera pedir la revancha, tengo mi palabra Perder o ganar Ahí tengo un corvedo arreglado Nadie me ha ganado, no quiere calar O si quiere nos empiezamos, no vamos al rancho para platicar Un negocio de mucho dinero, con los extranjeros me voy a conectar Agradezco la invitación, me gusta la acción y como me ha tratado Llevamos algunas muchachas, música de banda para festejarnos Quiero conocer a los extranjeros, quiero conocer al carro del que ha platicado que me va a ganar Después que llegamos al rancho, un cordero alterado me puso a pensar Le tomaré la palabra de la revancha, quiero contar Usted dice cómo y cuándo y nos arreglamos para empezar Se calientan los motores, revoluciones para arrancar Luego de soltar el cambio, mire que el baile se quedó atrás Y seguimos en el camino por perder algo más